Muy buenas chicos y chicas Vamos a cerrar un poco más el micro Me está todo grabando Bajar un poco, bueno, si está bien Vamos a hacerlo en grande En grande, uh No está bien, en grande puedo ajustarlo más Eh, déjame ajustar Todo esto, vale Pues muy buenas chicos y chicas Me venís una vez más, vamos a hacer Bueno, estamos en el Kenshin Impact Se ve Y vamos a hacer el evento este especial que hay Que te dan estas Bonitas 200 protogemas Y vamos a ver de que va Vamos a empezarlo, y a ver, es el primero que hago Así que, bueno Vamos a leerlo No voy a leerlo en voz alta, lo leéis Eh, uy, la viajera Eh, vale Es que nos vamos a comer Bueno, la verdad es que no me importa la historia Cuando lo hagáis vosotros Pues leerlos la historia Si os importa ya está Eh, la verdad es que no me importa nada Así que vamos a seguir hacia adelante Vale, también veo que nos ponen a la viajera Y no al viajero Bueno, vamos a empezar el juego Y a ver de que va Eh, encargo restante es uno Haz clic en el lugar desbloqueado Para ver los encargos disponibles Así que los encargos te lo ponen en el muelle Exigencias Selecciona el icono apropiado Para elegir un compañero de encargo Eh, voy a elegir a Novil Por elegir alguno Vale, no Dependiendo del que elijas te cambia Así que bueno Un evento emergente Conmételo para tener créditos Vale Alguien quiere que ayudes a falsificar La cantidad de mercancía Y recompensa En caso me veo como una estafadora Eh, vamos a poner este Eh, hay Vale Y nos han dado 100 créditos Perfecto Bueno Eh Cada vez que aceptes un encargo Hay cierta probabilidad De que se active un evento emergente Los eventos emergentes Se activarán siempre que aceptes un encargo Por primera vez O sea, siempre que por primera vez Coja un encargo Va a haber un evento emergente Vamos al muelle Vamos a recoger Que no sé que he recogido Pero algo he recogido Vamos a seguir No importa la historia Y nos acaban de dar 10.000 moras Que es lo que completas Por el tutorial Luego Eh, según los créditos Que vayas consiguiendo Puedes desbloquear Diferentes lugares Eh, aquí te ponen Según la puntuación Para ir recogiendo Las recompensas Así que vamos a desbloquear Esta ya está desbloqueada Vale, no hay que pincharle Ya te lo pone automáticamente Perfecto Eh, aquí tienes el tutorial Bueno, la ayuda Créditos actuales 600 Vale Si quiero más encargos Inicia la sesión del juego de hoy Con esto te da un encargo Eh, tener 5 campanitas de cristal En el inventario Encuentras la montaña No sé qué Otro encargo O sea, según vas completando Estas tareas Te van dando Más encargos restantes Perfecto Y al completar un encargo Del evento Me darán un encargo Vale Está guay Está perfecto Eh Vale Conéctate al juego Para conseguir 300 créditos Adicionales A Vale A las 4 Por lo tanto Estas misiones Son 3 cada día Así que ir haciéndolas Pues vamos a ir al muelle Vamos a ver de qué va esto Cargamento Selecciona un compañero Existencias Eh Mercancía Vale Por favor A contar la mercancía No te preocupes Te pagaremos Eh Ah Y también hay una duración Pues vamos a coger No miro otra vez Eh Y cómo va el tema De dónde tengo que dar Ah Aquí abajo Anda 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 Una persona sospechosa No deja de mirar La mercancía Desimbuladamente Decide Eh Mirar con él Vale Vale Bueno Se han dado 100 Es que si reportas Igual es alguien inocente Entonces bueno Ahora entiendo Que tengo que esperar 5 minutos O cómo va Ah Y puedo hacer a la vez Este O no puedo Vale No O sea Primero hay que esperar A que acabe un Un evento Para luego hacer El otro evento Mmm Que interesante Esto necesito 6.000 Necesito 2.000 Necesito 12 Y necesito 24.000 Y entiendo Que todo esto Funciona así Vale También entiendo Que si doy aquí Luego puedo Volver a dar aquí Y seguiré con el evento Donde lo dejé Entiendo Sí Perfecto 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 Ah y mira Y aquí en correo Es donde te traen Las recompensas Vale O sea Te ponen aquí Y de aquí Pues ya las recoges tú Si quieres Tienes un mes Para recogerlas Así que está guay Perfecto Vamos a eliminarlo Entiendo Pues nada El video la verdad Bastante cortito Me esperaba algo más Pero es que Bueno Básicamente Es ir haciendo click En diferentes opciones Que quieras Esperar el tiempo Que haya que esperar Y ya está Y con esto Pues te da recompensas Al acabarlo Me darán 500 créditos Más los 100 Que conseguí Creo que fueron 100 Eh Sí Más 100 Por el evento Emergente Que es al hacerlo Por primera vez Entonces Si solo Por primera O sea Aquí ya lo hice una vez A la siguiente Ya no me los dará Entiendo Así que bueno Aquí tenemos luego Las existencias Eh Vale Como no quiero cortar Porque no quiero estar Esperando media hora En editar el video Por dos minutos Y quiero ver Que pase al acabar esto Pues voy a dar una vuelta Por lo que es el mapa Vosotros me acompañáis Viéndolo Estos dos minutitos O si queréis Estáis con el El teclado El ratón Con el dedito Hacia adelante Y os vais saltando Estos dos minutos Eso ya A gustos de cada uno Vamos a ver Cuanto tengo De protogemas Tal vez me falta Para tirar Me ha salido Por cierto Mona Así que estoy feliz Me ha salido La Mona De hecho Mira Voy a mejorar A Mona Ya que estamos Veis así También un poco Los personajes Que yo tengo Tengo a Bárbara Que tengo Con constelaciones Tres Tal vez me faltan Bastantes Pero bueno Tengo aquí Tengo aquí El señor Kaella O Kaella Como se pronuncie Sin constelación Si no me equivoco Luego tengo A Sakarosa Sin constelación Y sin subir Porque no me interesa Mucho Tengo a Beidou Sin constelación Hombre Tengo aquí Al personaje Aquí en constelación Cuatro Y en la que es De viento También está En constelación Cuatro Luego tengo A Noel Con una sola Constelación Tengo a Bennett Sin constelación Amber Por supuesto Sin constelación Lisa Sin constelación Cheongyun Sin constelación A Xiangling La tengo Con tres De constelación Porque bueno La dieron Tres veces A Mona Que es la que Me ha salido La tengo Sin constelación Voy a mejorarla Porque quiero Tener a Mona Al máximo Ya que no tengo Personajes de pelea De agua Tengo simplemente Personajes que curan Así que bueno No me viene mal Tener Además es un personaje De cinco estrellas Que está muy muy bien Así que Me viene bien Tenerla Vamos a subirla Voy a gastar todo aquí Los diez Perfecto Tengo que hacer Tengo que buscar Alguna ruta Prepararme alguna ruta De farmeo Y ver Y ver un poquitín Que hay por ahí Que si Mona Que si Jeje Eh Iba a ver Los talentos De Mona Por cierto No lo he utilizado Todavía en pelea Que conste El ataque normal Bueno Vale Este no Tiene nada Que decir Eh Daño Hidro En el cargado Mete hidro Ah y el normal También vale O sea Mete con hidro Eso está guay Entonces ya sé Lo que tengo que subirle Eh Luego aquí Tengo Aguas ilusorias Torrente Órbita divina Atrápame Si puedes Después de haber usado Torrente ilusorio Durante dos segundos Que es este Creo un fantasma Está guay Ah vale Esto Vale Esto si Esto no tiene nada que ver Con Vale Está guay Está guay Eh Vamos a ver Si esto está O no está Venga Dos minutitos Que pasáis muy lentos Más rápidos Por favor ¿Cuánto falta? Ah ya está Perfecto Pues nada Vamos a darle aquí a recoger Y vamos a recoger Recompensa obtenida 1500 Perfecto Todavía aquí nada Todavía no he desbloqueado nada Supongo que se desbloqueará Automáticamente Entiendo Eh A los dos A los doce A los veinticuatro O sea Vamos en este orden Agujas del reloj Eh Entonces yo no puedo hacer Estos dos encargos Una y otra y otra vez Hasta acabar estos También entiendo Eh Ya hice un encargo hoy ¿Por qué no me lo pilla? A lo mejor no es un encargo De este juego Sino de fuera No sé Un encargo del evento Hoy No sé Yo no entender Eh Vamos a hacerlo ahora Con Shardling A ver qué tal Evento emergente Un transeúnte Vestido de forma extraña Los detuvo Y le susurra El rey del cielo Cubre al tigre del suelo En respuesta dices Eh Uf Es que las dos Son muy absurdas Esta es que no me entero De lo que dice Bueno Vamos a saltarnos Todo esto Y ya nos han dado Los 100 Y ahora hay que esperar Vale Pues Nada Básicamente Ya veis como va el tema Le dais aquí Mientras tanto Vais haciendo otras cosas Tenéis Un Un límite De encargos Tengo que ver Cómo se completa este Porque no sé cómo se completa Completa un encargo Del evento de hoy Porque de aquí Al parecer no es Porque de aquí Ya lo he completado Así que supongo Que es algo de fuera Porque al darle aquí Me lleva aquí Pero Es que aquí es donde estoy En el evento Da igual Eh Nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Darle like Suscribiros Compartirlo Espero que os haya aclarado Las dudas Que podíais haber tenido Del evento La verdad No es nada De lo que me esperaba Bastante más sencillito De hecho mucho más sencillo Está bien Tampoco me quejo Y es bastante sencillo De hacer De conseguir las protogemas Así que aprovecharlo Y hacerlo Eh Si no habéis visto Cómo conseguir más protogemas Hay un vídeo Que he subido antes De este Donde Doy dos códigos El evento Que bueno El evento ya lo veis aquí Y luego Lo del monstruo nuevo Que da protogemas Ahí hablo sobre él Y también ahí Ahí tenéis un mapa Con las diferentes ubicaciones De donde aparece Por si os interesa Pues con esto Y un bizcocho Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle like Suscribiros Compartidlo Dejar lo que queráis Abajo en los comentarios Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!